¿Cuál es la respuesta del municipio ante este deparo que se está llevando adelante? Sí, bueno, con respecto a eso, estamos poniendo contenedores en 12 de los puntos limpios que tenemos. Estamos tratando de salir del apuro, como quien dice, de esta manera. Siempre vamos a pedir la colaboración del vecino para que use los contenedores exclusivamente para los residuos domiciliarios, que no tiren ramas, que no tiren escombros, que no tiren nada, que solamente lo hagan para el uso de residuos domiciliarios. Muy bien. ¿Cuántos puntos hay? Bueno, ahora estamos en 12, por el momento. ¿Son los que se informaron? Sí, claro, los que se informaron. Parque San Martín, Parque Sarmiento, Plaza Moreno, después en Jujuy y Catamarca, allá por el barrio Albatros 27, en tres de los polideportivos. Sí, en total son 12. Muy bien. ¿Estos contenedores cómo se van a ir manejando? La idea, bueno, van a estar de 10 a 17. Seguramente hoy, que la ciudad está un poco colapsada, van a ir recambiando constantemente. Y bueno, por lo pronto mañana se va a volver a repetir la operación. Veremos el domingo y también veremos el día a día, a ver qué pasa el lunes. Pero la idea, bueno, es ir haciendo esta actividad. ¿Qué pasa con las delegaciones? Las delegaciones por ahora no estamos tratando de coordinar con los propios funcionarios. Y vamos a ver si lo podemos resolver. Ahora estamos conjuntamente con el Ejecutivo reunido por esos temas. Así que vamos a ver cómo resolvemos en estos minutos. ¿Qué pasó yo con el tema de la tormenta? ¿Cuándo fueron, creo que de público conocimiento, las imágenes que se vieron en diferentes sectores? ¿Cómo pudieron trabajar ustedes? Teniendo en cuenta que lo que se dice, lo que ayer ratificó en una nota televisiva, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, y es que no se pueden utilizar los vehículos del municipio, que son propiedad del municipio. ¿Qué pasa cuando hay una emergencia? No, bueno, terminamos saliendo en nuestros propios vehículos. Ayer estuvieron trabajando hasta altas horas, 12, una, que recién estaba hablando con el jefe de Barrido, que vos me viste. Bueno, él hasta las 1 de la mañana estuvo trabajando con Carlos Montero. Estuvieron ahí tratando de destapar todas las bocas de tormenta. Yo también he hecho un recorrido. Pero bueno, hasta ahora, por suerte, paró la lluvia. Y bueno, eso nos ayudó a que nos lleve a mayores. Muy bien. Esta planificación con respecto a esta situación de los servicios, ¿se va a ir planificando día a día? ¿Se hablaba de una privatización o terciarización del servicio? Por el momento no. Por el momento estamos con los contenedores. Bueno, vamos a ver en un futuro cómo resolvemos. Esto es el día a día. Y esperando siempre llegar a un acuerdo, siempre reunirse con el gremio. El intendente siempre está predispuesto a juntarse. De hecho, se ha juntado toda la semana. Así que esperemos que lleguemos a un acuerdo por el bien de todos. Por último, el cementerio. ¿La guardia del cementerio a la mínima está asegurada? La guardia del cementerio a la mínima está asegurada. De hecho, el secretario, el secretario no, el director de servicio al otro día, tuvo que ponerse a hacer el trabajo de los muchachos, conjuntamente con la ayuda de ellos. El jefe del cementerio también ahí, al pie del cañón. Así que por ahora en el cementerio se está haciendo un trabajo, se está cumpliendo con el servicio.